Muy bien, continuamos en Agritotal TV, estamos en el 13º Congreso de Agricultura de Precisión. Ahora nos encontramos con Luis Meineri, el exgerente comercial de la firma Fertec. Bueno Luis, un poco la idea era que hablemos un poco de lo que tiene que ver con... ...hacia dónde va la tecnología de la fertilización. Estamos viendo las tecnologías mundiales, o las tendencias mundiales... ...tienden a sacar los cajones de la sembradora, los cajones fertilizadores de la sembradora. Pero a su vez tiende a aumentar las dosis de fertilización por un agotamiento de los suelos en general... ...si bien en nuestro país es algo quizás un poco más importante. ¿Cómo ves vos hacia dónde va la tecnología y cuáles crees que son los tipos de máquinas que se van imponiendo? Bueno, Fertec hace 10 años está trabajando en lo que son equipos de aplicación en superficie. Equipos con platos, para aplicación al vuelo en superficie. Y los equipos están apuntados fundamentalmente a darle gran operatividad a esto que vos mismo mencionabas... ...a la siembra, sacando la fertilización de la siembra y pudiendo aplicar ya sea fertilización... ...en base para soja o maíz y refertilizaciones también en el caso de estadios avanzados de maíz o de trigo. Esta fertilización, digamos, lo que estamos trabajando desde hace más de 10 años... ...con 8 premios de innovación tecnológica es en la precisión, no solamente en la dosis aplicada en kilos por hectárea... ...y en el control de esta dosis, sino también en la distribución y en el perfil de esta distribución... ...para que sea uniforme en todo el ancho de trabajo. Logrando una distribución uniforme y con mucho ancho, logramos que los equipos sean operativos... ...y puedan aplicar muchas hectáreas en poco tiempo. ¿Cómo es, en general, uno cuando escucha a una fertilizadora o alboleo... ...es medio que en general hay un prejuicio de que esto va en contra de la eficiencia de aplicación... ...que tenés muchas pérdidas? ¿Cómo crees que está esto? ¿Esto ha cambiado en los últimos años? Sí, esto ha cambiado notablemente porque los equipos han avanzado tecnológicamente... ...hoy nosotros estamos desarrollando más de 30 jornadas de capacitación al año a campo... ...en lo cual lo que mostramos es la máquina trabajando con diferentes tipos de productos... ...granulometría, diferentes dosis, aplicando a anchos diferentes... ...que lo que hacemos es controlar con bandejas el perfil de distribución... ...la máquina posee diferentes puntos de caída del fertilizante... ...un diseño de avanzada en lo que son paletas asimétricas y platos cóncavos... ...para lograr eficiencia en esto que vos mismo estabas diciendo. Mostrarle al productor este mito, digamos, de que la aplicación con platos y superficie... ...no es eficiente, estamos demostrando, incluso en este curso de Agricultura de Presión... ...vamos a estar mostrando esta misma cuestión para que el productor logre ver... ...que solamente regulando los equipos y teniendo las herramientas para regularlo... ...que esto está en la máquina, puede lograr no solamente mucho ancho de trabajo... ...sino eficiencia en el ancho de trabajo, ¿sí? Bien, ¿cómo crees que, más allá de lo que tiene que ver con la agricultura de presión hoy... ...cómo crees que se va a ir avanzando quizás a un mediano plazo? ¿Qué esperas? Quizás tiene que ver más con una sensación que con algo más fáctico... ...pero bueno, me gustaría que vos que estás trabajando en esto, me digas hacia dónde crees que va la industria. Mirá, el mercado, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, como vos mencionaste antes... ...tiene un agotamiento de recursos de nutrientes, ¿sí? ...por la gran producción y la producción a gran escala... ...y nosotros vemos una evolución del mercado a los próximos 15, 20 años... ...en la cual el productor va a requerir de mayores fertilizantes... ...los híbridos están preparados para lograr mayores potenciales de rendimiento... ...y eso, en definitiva, ejerce un riesgo muy grande a la hora de aplicar nutrientes. Vamos a discutir y vamos a poner en tela de juicio cómo aplicamos... ...pero lo que estamos viendo es máquinas cada vez más grandes... ...para poder, obviamente, tener menores tiempos muertos en lo que es la carga... ...poder aplicar muchas hectáreas en poco tiempo... ...y eso lo que nos da es aplicar el momento justo y necesario... ...es decir, aprovechar la ventana de tiempo, la ventana de siembra... ...lograr mayor cantidad de hectáreas cuando tenemos humedad en el suelo, en siembra... ...y lograr mayor aplicación de fertilizante cuando tenemos un año que nos acompaña... ...o frenar la fertilización cuando el año no nos acompaña. Entonces, vemos que hay una tendencia de equipos más grandes... ...que puedan entrar en surcos, que puedan aplicar a cada vez más ancho de trabajo... ...esto reduce el consumo drásticamente de combustible y las horas de trabajo hombre... ...por lo cual nos da un parámetro en capacidad. Pero por otro lado, también, hoy más del 40% de nuestros equipos... ...saben equipados con computadora para aplicación variable... ...lo cual hace que el producto no solamente piense en aplicar más kilos... ...sino que piense en aplicarlos bien, en aplicar en cada lugar... ...y esto no significa muchas veces ahorrar fertilizante... ...sino aplicar en el lugar y darle potencialidad al lugar que más necesita. De esa manera, obtiene mayor resultado donde más necesita... ...y en lugares donde aplicando más fertilizante no va a obtener mejor resultado... ...no aplica o aplica dosis más bajas. Entonces, para esto, obviamente hay un cambio de cultura en lo que es análisis de suelo... ...así que es donde arranca la base de la fertilización, análisis de suelo... ...generar mapa de prescripción y poder hacer una aplicación previo a la siembra... ...en base, en reposición de fosforados o de mezclas químicas... ...para lograr que los cultivos que vienen para la próxima campaña puedan tener más rendimiento. Muy bien Luis, bueno la verdad te agradecemos mucho, muy claro tu exposición... ...así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.